Número 7384, despacho 17, Colonia Fuentes del Valle, en Plaza Coquita, donde tuvo su oficina, donde tiene su oficina el senador Javier Corral Jurado. Hemos hecho un acuerdo, tres diputados y el senador para tener, por lo pronto, tres oficinas de enlace legislativo en el estado de Chihuahua. Una en Ciudad Juárez, otra en Chihuahua y la tercera en Cuauhtémoc. Posteriormente vamos a abrir en Parral, para tener cuatro oficinas de enlace legislativo. Los diputados que nos unimos para tener oficinas conjuntas es la diputada Rocío Reza, que es diputada, nominada por el Partido de Acción Nacional a través de un proceso democrático interno dentro del PAN en Chihuahua. Es el diputado Jorge Villalobos, que es el subcoordinador general del mismo parlamentario del PAN, chihuahuense, y su servidor, Carlos Angulo Parra, diputado de mayoría por el tercer distrito electoral de Juárez, con sede en Juárez. Y además el senador Javier Corral Jurado, que todos ustedes conocen. Vamos a mantener los cuatro legisladores una visión coordinada de lo que el estado de Chihuahua necesita, de lo que Juárez necesita, de lo que la población que representamos necesita.